Estudié Ingeniería de Montes porque me parecía fascinante una carrera que unificara el estudio de las ciencias forestales con otras asignaturas más técnicas que me permitían aplicar estos estudios en el día a día. Tuve la suerte de estudiar en una época en la que la mitad del alumnado éramos mujeres. Actualmente trabajo como agente forestal, llevo 16 años en esta profesión y todos mis estudios y bagaje laboral anterior me han enriquecido y me ha aportado una visión mucho más global de este medio natural. De esta manera puedo desarrollar mis funciones de una manera muy satisfactoria para mí. Gracias por ver el video.